vamos a hacer un cambio de bujías hay que quitar esta tapa de aquí las bujías están acá adentro bueno para cambiarlo solo hay que levantar esta tapa que no lleva nada de tornillos o algo así nada solo que levantar esto y ya como pueden ver son los cuatro bujías que tiene no entonces para cambiarlo hay que sacar todo estos tornillos que lleva con un dado de 10 con la extensión muy apretado esta no una vez quitando esto quitas los tornillos guardas levantas esto oh tienes que desconectar esta cosa desconectas esto quitas esto listo listo ya como pueden ver la bujía está allá adentro con una extensión de un dado 5.8 la extensión larga la pueden secar ya entonces la secamos una vez sacando este ya agarramos la llave listo listo la misma forma sacamos todas todas estas la vez que ya quitaste los que ya tenía los carros llegas ya insertas uno nuevo que ya vienen calibradas las compras calibradas o lo calibras tú de 39 a 44 første o regresa let'a Administration des o dando m apellala no ni y o do mü ition hebben ensation coke s o a o o bueno una vez apretando con la mano y a mi no tiene que ser tienes que apretarlo así con un calibrador de 11 a 13 libras porque no quiere tan apretado pero como yo no tengo voy a hacer un cálculo más o menos con eso con eso ya listo listo vuelves a acomodar esto listo voy a hacer el tornillo listo ya de la misma forma quitas estos tres y ya está listo listo para que ya lo arranques bueno ojalá les gustó el video haganlo ustedes que ahorrar dinero suerte a todos pues no 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 no